Un día de recorrida, conjuntamente con el Ministro, estuvimos entregando los créditos de construcción casa propia. Estuvimos en el quinto municipio que hacemos en el día, que bueno, que viene yo solo, en donde hoy a Navarro le entregamos a 16 familias de nuestra localidad el crédito de construcción a tasa cero casa propia para construir en terreno propio o construir en terreno de los padres. Y bueno, ahora lo que se está haciendo es la firma de la aceptación de ese crédito para en las próximas 72 horas van a tener el primer desembolso para que puedan empezar a construir su vivienda. ¿De qué monto estamos hablando? ¿Si es un monto único o hay diferentes montos en estos 16 entregados? No, puede haber diferentes montos. El monto máximo que se financia con el crédito casa propia es para construir 60 metros cuadrados, 4.300.000 pesos aproximadamente. Pero también hay vecinos que con un único ingreso, con un sueldo básico, mínimo vital y móvil, con un salario mínimo vital y móvil que hoy ronda los 30.000 pesos, te podés anotar en el crédito de una vivienda, pero en vez de darte 4 millones de pesos, te dan para construir 35 metros cuadrados para que en los 12 meses hasta que empieces a pagar el crédito puedas agregar alguna habitación. Pero hoy se pueden inscribir a los créditos, y aprovecho para contarle a los vecinos el crédito de construcción de vivienda en terreno propio, terreno de los padres, a partir del ingreso de un salario mínimo vital y móvil. Santiago, ¿cuántos vecinos están afectados en este primer paso? Mirá, hoy estamos entregando 16. Entre los años 2020-2021 salieron sorteados en las diferentes líneas de crédito del banco algo así como 260 familias o 260 beneficiarios y en lo que tiene que ver con crédito de construcción son 167, si mal no recuerdo, que salieron sorteados, que ahora están simulando el crédito y bueno, y hoy ya con estos 16 que entregamos hoy estamos entregando ya alrededor de 40 créditos para construcción que ya se están ejecutando las viviendas en nuestra localidad. ¿Este trámite o esto que tiene que hacer el vecino para ingresar tiene que venir a la municipalidad, tiene que acceder a una página web del Estado? No, tiene que acceder a la página, este crédito se tramita a través del ministerio a través de la página argentina.gov.ar barra invertida, casa propia y es la línea de crédito que tiene nuestro ministerio que hoy está vigente para la construcción de vivienda entre otras líneas de crédito que también tiene. Bueno, de aquí en más, ¿cuánto vamos a esperar los vecinos para poder acceder a esta vivienda y a tener mucho más actos? Mirá, yo creo que durante toda la semana, a medida que van evolucionando los análisis de la cartera de crediticia del banco, que van haciendo la simulación, los beneficiarios se van a ir entregando, así que esperemos en poco tiempo poder estar en Navarro para entregar más créditos. ¿Anduviste o recorriste también las casas que se están realizando aquí en Navarro? Sí, hoy no, sí las recorrimos hace 15 días, se están construyendo 230 viviendas, creo que empezaron también ya las del interior, o están en eso, creo que es una posibilidad y claramente demuestra que el Estado Nacional ha puesto la vivienda como un derecho, el acceso a la vivienda, y decíamos recién ahí, lo bueno es que cuando le preguntaba a los chicos, porque son todos jóvenes, si pensaron que iban a salir beneficiados con un crédito para construcción, la mayoría decía que no, les preguntábamos también si hubiese estado la fórmula UBA, que se ajustaba por inflación, si lo hubiesen tomado, y obviamente te dicen que no, bueno, a partir de que tenemos una línea de crédito a tasa cero que queda abierta permanentemente, esta línea de construcción queda abierta permanentemente, se van a ir haciendo cortes y sorteos, bueno, hoy tenemos la posibilidad de darle un derecho más a los vecinos de Navarro. Para refrescar la memoria, hoy se entregaron 16 créditos. Hoy se entregaron 16 créditos que sumados a los entregados anteriormente son alrededor de 40 vecinos que salieron beneficiarios, que simularon el crédito, que ya se les otorgó el crédito, y que hoy están construyendo su vivienda. ¿Un valor aproximado de cada crédito? En realidad, alrededor de 4 millones, pero en realidad todos los créditos que se sortearon en el año 2021 rondan los 640 millones de pesos si todas las familias hicieran la simulación, que son créditos que van a generar empleo cada una de estas viviendas que se construye de manera particular. Nosotros tenemos un cálculo que son alrededor de 3 empleos hoy con este otorgamiento de los créditos y a partir de que empiecen a construir va a haber 48 personas de Navarro que van a poder tener un empleo y la idea es que la plata del crédito se pueda gastar en los comercios locales. Y la ventaja es que a partir de esta línea uno puede contratar al sobrino, al papá, al tío, para poder construir, porque no es necesario que haya una empresa. Lo pueden hacer con el albañil de nuestra localidad. Santiago, ¿cómo va a ser el seguimiento del ladrillo cero a la llave? Ellos van a tener que hacer a través de una aplicación que tenemos en el fideicomiso de cómo va avanzando la obra y en algún momento, antes de que venga el segundo desembolso, la plata se desembolsa en tres cuotas, antes de que venga el segundo desembolso va a haber algún inspector del banco que corrobore que la plata que se les dio la gastaron para eso y ahí va a salir, va a activar como el segundo desembolso, que ese segundo desembolso va a ser actualizado en valores, si es que varió el costo de la construcción, y siempre, como decíamos, van a poder construir esos 60 metros con el ajuste de precio que pueda llegar a haber. Nosotros vamos a poner esa diferencia para que siempre construyan los 60 metros. ¿Y por qué atas a cero? Porque la idea es que construir una vivienda o tener una vivienda no te cambie tu realidad a lo largo de la historia del crédito de tu vida. Que la cuota no sea un problema y que por pagar la cuota deje de tener que mandar a tu hijo a hacer alguna actividad, que deje de poder comprarle los libros que necesita o la ropa que necesita. Por eso el crédito es atas a cero y se ajusta por la variable del salario. Santiago, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fernando.